Tras un periodo complicado debido a la pandemia por coronavirus, la Junta de Andalucía apuesta por regularizar las listas de espera e invertir en mejores infraestructuras sanitarias. Para este 2024 están previstos varios centros de salud en la provincia y continuar con la expansión del complejo hospitalario Torrecárdenas. El nuevo centro de salud de Piedra Redonda, no olvidemos que fue una primera piedra que se puso en el año 2013 y que 10 años después nosotros hemos vuelto a recuperar. Vamos a ver finalizadas finalmente las obras del hospital de Torrecárdenas, seguiremos trabajando duramente para haber hecho una realidad, aunque no sea este año 2024, pero sí muy a principio de 2025, consultas externas. Nuevos centros de salud por toda la provincia, el de Albox, el de Mojácar, en el Ejido. En materia cultural seguirá la rehabilitación del Alcazaba hasta completar la inversión prevista de 11 millones de euros. También el de Vélez Blanco, reivindicado desde hace años. En cuanto a educación, continuará la apuesta por la FP Dual como sistema que garantice una formación eficaz para la búsqueda de empleo. Y para la ciudad, el polo de innovación empezará a ser una realidad. Los almerienses van a ver que va a ser una realidad toda vez que consigamos ya ver, bueno, que iniciar esa obra tras la demolición del antiguo edificio de Correo. Y bueno, pues como digo, pues seguir invirtiendo en todo y cada uno de los servicios que le afectan a todos los almerienses. Destacan también los 15 millones de euros comprometidos para el futuro puerto-ciudad y el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad, para los que la Junta de Andalucía también ha comprometido una importante inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!